No sé cómo pueden subir los redes sociales sin Guardián ni Mara, yo tampoco. Debe ser que no se han dado cuenta todavía que no lo tengo. El rumor se ha debido a extender y todavía no han tenido que darse cuenta de que ya no los tengo. Pero puedo volver a sacar a Mara cuando quiera. Debería hacerlo, de hecho. Necesito a Mara. Uno de los vecinos me preguntó si era un estudiante de intercambio. Le dije, no, soy Teddy. Tengo un montón de comida de sobra de Junés. El frigorífico está lleno. Oye, ¿y tú? Sube de nivel, estúpido, Teddy. Necesito tu persona guay. Aunque no te hemos usado nunca. Pero da igual, la necesito. Aunque sea para verla. Podemos hacer comida para mañana. Lo cual puede o puede que no sea bueno para aumentar el enlace social de Naoto. Sabemos que le gusta comer a Naoto. ¿Qué opina de las hamburguesas quemadas? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué opina de hamburguesas quemadas? Puede que sea una opción. O por otro lado, podemos ver si están esta noche. O si no, pescar. Hola, Rise. Adiós, Rise. Si están Kanji o Naoto. O si no, es que lo más fiable siempre es sacar la fortuna. Kanji está. Kanji está. Las opciones son Kanji, fortuna, pescar. Ya se queda fuera. Paso de pescar. Kanji, comida. Kanji o comida. Porque imagino que hablar con ellos será mejor que sacar una fortuna con ellos. O quemar comida y a lo mejor lo podemos subir así. Pero Kanji es la opción más segura. Kanji es la opción más segura, yo creo. Supongo que me subirá más hablar con ellos que no sacan una fortuna y que la magia actúe. Será más efectivo. Tendría sentido que sea más efectivo, ¿no? Si quieren que tenga más o menos sentido y que sean más difíciles los enlaces sociales. Es exactamente lo mismo hablar con ellos que la fortuna. Un poco cheto en la fortuna, entonces. Vamos a hablar con Kanji, pijo. Que ya está aquí y no nos vamos a mover. Eh, anime senpai, ¿qué pasa? Estaba por aquí... Haciendo nada. Hace un poco de frío afuera, sin embargo. Kanji parece aburrido, puede que aprecie que hables con él. Ya que tienes a Oberon, pues guay. Ya que tienes una persona que es un mariposón, pues le mola. ¡Ey! Kanji parece feliz. Eso ha subido tres notas musicales. Supongo que... ¿Cuántas te comiste en Año Nuevo? ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Mochi, por supuesto. Mochi no es lo que compramos en donde Persona 3 y todavía no sé lo que era. Comía hasta que no podía moverme. No hay nada como... Mochi Tatsumi. ¿Tenéis Mochi? ¿Vosotros? ¿Después de todo? Oh, Tatsumi Mochi es una cosa que me he inventado. Añado... Algo de... Rábano al Mochi. De rábano de esto rayado. Entonces... Le echas por encima algo de pepino rojo. Y sabe... Genial. Suena bien. Suena picante. Oh, he oído esa receta antes. Lo único que sabemos es quemar hamburguesas, no mientas. Suena bien. Suena picante. Es un pastel de arroz. Es magia. Es cosas... Es... Todo es de arroz. En Japón dices arroz es como no decir nada. Todo tiene arroz en alguna parte. Suena bien. Suena picante. Oh, he oído esa receta antes, aunque es... Mentira. Es totalmente mentira. Pero podemos hacernos los listillos. Suena picante. Pero esa es la mejor parte, ¿eh? Es la fusión entre lo picante y... Chui es la textura que tiene. Y la textura que tiene... ¿Qué más da? Ah, Kanji está apasionado por intentar convencerte. No, ¿por qué no? Pero tío, me encanta el mochi. ¿Cómo es que la gente solo lo come en año nuevo? ¿La gente solo lo come en año nuevo? Lo comería todos los días si pudiera. Pensaba que era una cosa súper común. Por supuesto, me gustaría comer helados en invierno. Así que... ¿De qué estamos hablando? Tu relación ha aumentado. Y tu relación podría mejorar pronto. Kanji está preparado. Kanji está cocinado. Kanji está al punto para subir el enlace social al nivel 10 por fin. Oh, mierda, se está haciendo tarde. Creo que tengo que irme a casa. Bla, 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 bla. Toma un sedante. Gracias, supongo. ¿Por qué me has dado un sedante? Kanji quiere subir al nivel 10. Faltarían a Oto y faltan los niveles 11, entre comillas. De los cuatro. O sea que tenemos seis enlaces sociales que hacer. A ver. Uno para Kanji. Probablemente dos para Naoto. Otro para Teddy. Otro para Josuke. Cinco. Mentira, son tres para Naoto. Y dos para Kanji. Siete. Siete enlaces sociales tenemos que hacer todavía. Me parece. ¿Quién está? ¿Naoto? ¡Casi, Wagi! Contigo quería hablar precisamente, pero antes déjame teletransportarme. Mira, magia. Delante de tus narices. Ahora estoy... Ahora me ves... Ahora no me ves. ¿Kanji estás? Kanji no está. Pues... Naoto. Josuke tampoco estaba. Y Teddy no sé dónde estará. Los días de diario. ¿Hemos perdido nuestra única oportunidad? Naoto podemos quedar con ella por la noche. Eso es verdad. Lo más eficiente sería quedar con Josuke o Teddy. Voy a Junés. Tal vez estén en Junés. Tal vez Teddy esté en Junés. Pero antes voy a hacer lo de Kashiwagi, supongo. ¿Kashiwagi? Más preguntas de gente lista. A lo mejor te ofende, pero no es lo que me esperaba de ti. Oh, Hanime-kun. Llegas en el momento justo, puedo hablar contigo. Has hecho mucho frío últimamente, ¿verdad? Incluso en mi casa mis pies están helados. Estoy buscando unas sandalias que cubran mis pies enteros. Estoy bastante ocupada, ¿sabes? Puedes encontrarme un par y traérmelas. Y asegúrate de que sean monas. Sí. Muéstrame sandalias monas. ¿En serio? Qué maravilloso. Creo que tenemos que comprar un objeto. Esperaré a ver que me las traigas. Dame dinero para comprarlas o cómo va la cosa. Ok, no sé qué había que hacer en esta misión. No hay nada dentro de las... ¿Puedo darle mis zapatos? ¿Alguien puede ver qué objeto voy a comprar? Voy a pasar por Younes. Hola, Teddy. ¿Tu nivel 11 está preparado? ¡Come verduras! En este momento del invierno es bueno para las verduras. ¿Te estás comiendo todas las verduras? ¡Por supuesto! No me sorprende, las verduras de invierno son lo más mejor. Adiós, Teddy. ¿Es con las gemas? ¿Las sandalias monas es un objeto que hay que comprarle a la loca del pez? ¿De Akihiko? ¿Son unas garras de Teddy? ¿Teddy utiliza sandalias como arma? Utiliza garras, pero suelen tener... Suelen tener como garra o algo para pegar. Tiene que ser el arma de coña de Teddy, que no sé si tengo los objetos para poderla hacer. Puede ser un problema. Puede ser un problema. Pero es una cosa que se hace de noche esa misión. Comprobarlo ahora... Voy a quedar con Teddy. Porque con Naoto podemos quedar de noche. O leer una fortuna. Perder la mañana es mucho. Perder la mañana cuesta. No tenemos el tiempo. Ocho magatsus sendrite. Una cosa rara. Garra animal. ¿No la tengo ya? E intercambia un guardián. Guardián le he dado cuatro, creo. Tres. A la loca de los peces. Debería tener las cosas necesarias para poder coger el arma. Espero. Si no me las he gastado las piedras. Que es otra posibilidad. Lo que quería ver. Es un arma para Teddy, ¿verdad? No va a ser ninguna de estas. Es el arma de coña de Teddy. Espero tenerla. O sea, espero tener los ingredientes para crearla. Pero estoy sin guardianes. Eso es malo. Oh, Sensei, ya has venido. De lo que quería hablar contigo era... No, no puedo decirlo aquí. No es... La... El ambiente no es el adecuado. Teddy. ¿Qué cojones? El mejor sitio para lo que quiero decir... Tiene que ser... El océano. Vamos allí, Sensei. Teddy quiere ir al océano. ¿Sabes que es invierno, no? Vámonos a... Pasas la tarde con Teddy. Vámonos al océano. Con Teddy. Uh, gracias, Sensei. Bueno, vamos. Golpeemos. Mientras... El hierro está caliente. Decide si ir al océano con Teddy. Es invierno, Teddy. Poco calor va a hacer. Y está guarrísimo. Botellas. Pero... Esos son botellas de los ciclistas. ¿Qué cojones hacen? Las... Quitan de la bici y las tiran. Has venido a la playa con Teddy. Teddy, vas en el traje de oso. No tiene que ser bueno para el traje. Esta playa es una mierda. Esa está asquerosa. Es tan grande, tan ancho y tan salado. Y guarrísima la playa. Espera. La sal... En realidad era yo sudando. No tienes órganos internos. ¿Cómo sudas? Es... Difícil. Eh... Patinar. En contra del viento. El mar en invierno es realmente guay también. Venir aquí con todo el mundo fue divertido. Pero es excitante. Voy a decir excitante. Estar aquí a solas. Contigo también. Este debe ser el auténtico encanto del mar de invierno. ¿A qué... Te... Necesito un adulto. Teddy está muy animado. ¡Sensei, aquí! Vamos a hacer esa cosa que la gente supone que haga en la playa. Y correr. En el... Por ahí. En el surf. Creo que en... No tiene... ¿Qué? Venga, intenta atraparme. No, no. No. ¿Por qué sí que actúas... Aquí? Y no metes la puta mano en la televisión. Juegas con Teddy un rato. Hay una lata. Sensei, ¿por qué es el mar tan grande para poder ahogarte mejor? Para que podamos jugar un montón. Porque el mundo es enorme. Quiere hacerlo de correr por la playa, sí, pero ha dicho el surf. Se refiere a surfear, pero sin embargo no, pero... ¿Qué? ¿Por qué esta playa está tan guarra de verdad? ¡Santo Dios! Es que está guarísima. Esto no lo pones en un panfleto publicitario. Esto no lo mantiene nadie. El ayuntamiento ha dicho... Eh... Pasando. Porque el mundo es grande... Y tú sobras. El mundo... El mundo... Sé lo que es eso. Es donde está todo. Y todo está conectado. Todo, todo... Todo, todo... Teddy, mira el horizonte. El mar es brillante. No sabía nada sobre nada hasta que te conocí y a todos los demás. Cosas divertidas. Sentimientos. Que hacen que quiera llorar. Como el mar es tan bello. No sabía sobre nada. Y nunca... Pensé... Sobre querer aprender tampoco. Puedo sentir todo tipo de cosas dentro mío ahora. Todos estos sentimientos creados después de conoceros a todos. Creo que eso es... Mi vida. Es estos diferentes sentimientos que me siguen. Creo que eso es... Mi vida. Todos esos... Distintos sentimientos que me hacen... Continuar. Todavía no sabemos cómo funcionas realmente, Teddy. Hay aún tonos de cosas que no entiendo. Y no sé qué voy a hacer desde aquí. Aún hay un montón de cosas que no entiendo. Y no sé qué voy a hacer a partir de aquí tampoco. Pero he decidido que voy a hacerlo lo mejor que pueda con esta vida, entre comillas, que tengo. Aunque tenía miedo. Di un paso adelante y descubrí un mundo tan maravilloso y brillante. Sí, te acoplaste muchísimo. Sal de mi casa, por cierto. Por eso, tú también, Sensei. ¡Sensei! Eh... Teddy está llorando. Porque te vas a ir pronto, quiero que sepas, Sensei. Pero siento que si te lo digo, entonces te irás de verdad. Teddy. Aleja las manos. Lo siento. Lo siento. Gracias. O todavía queda mucho tiempo. Todavía queda bastante para que me vaya. Hemos tenido... Una confesión en la playa... ¿Con Teddy? No me acordaba de esto. Así que es interesante de ver, siempre. Gracias, Teddy, supongo. Pero con animales... Solamente... Los años bisiestos. Así que... Hoy no toca. 2012 fue bisiesto, ¿verdad? Mierda. ¿Qué le estamos...? Todavía queda mucho para que me vaya. ¿Cómo de largo es eso en polos? Si dejo de comerlos, nunca llegará... ¿Comes polos en invierno? Teddy está... Como lloriqueando. Pero estaré bien. Es triste, pero estar triste también es parte de la vida. He tomado una decisión de dejar de... Depender tanto de ti, Sensei. Ahora entraré en el capítulo del Teddy independiente de mi vida. Así que esta vez... ...puedo ser tu Sensei. Ahora entraré... En el capítulo del Teddy independiente de mi vida. Así que esta vez... Podré ser tu Sensei. Es lo que tú digas. Teddy sonríe animadamente. Sigue siendo una mierda la playa esta, de verdad. Y evolución de persona porque ha descubierto... Sensaciones. Ha descubierto cambios en su cuerpo que no puede comprender. En el corazón de Teddy... Después de haberse desarrollado durante este año difícil... Ha ganado un gran poder o un poder superior. Más grande que antes. Ahora... Sigue teniendo el misil en el culo. Pero su forma ha cambiado. Pero sigue teniendo un misil en el culo. El misil ha cambiado. Pero sigue teniendo un misil en el culo. Y tiene capa. Pero el misil en el culo. La persona de Teddy ha renacido otra vez. Pero no ha cambiado lo más importante. Kamui se ha transfigurado en Kamui Mosiri. Que significa... Sigue teniendo un misil en el culo. Buen trabajo, Teddy. No, tienes nivel 36, por amor de Dios. Kamui y ha aprendido milagro de Kamui. Esta persona no puede recordar más habilidades. Milagro de Kamui. Cualquier cosa podría ocurrir. Como tener un misil en el culo. Creo que esto es... Al azar. Creo que esto es que pasan cosas al azar. ¿Esto es YOLO? ¿YOLO? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Es... Arcoiris del orgullo gay en la persona. Y el misil sigue en el culo. ¡Oh, Dios mío! Algo ha salido, Teddy. Vale ya. Monotemático, por favor. Tu persona... Cuando diseñaron la persona... Pasaron varios años. Desde Persona 4 a Persona 4 Golden para diseñar la nueva persona. ¿No se les ocurrió otra cosa? ¿Qué... El misil en el culo? ¿Quitárselo? Algo ha salido. Sí, Teddy. No toques las cosas de tocar. ¿Y una corona? Bueno, la corona vale, pero... ¡Soy un modelo nuevo ahora! Teddy versión 3. ¿O es 4? Tal vez debería aprender a contar primero. Oh, pero aunque he entrado en mi fase independiente... Todavía voy a hacer que Yosuke cuide de mí. ¿Todavía no soy tan independiente? ¿Sientes que Teddy ha evolucionado su persona en plan la gente de Persona 3? He decidido seguir haciendo todo exactamente igual como llevo haciéndolo hasta ahora. Persona de evolución... Porque sí, porque sientes un fuerte vínculo entre tú y Teddy. Tú y Teddy hablaste de todo tipo de cosas mientras se ponía el sol. ¿Hemos tenido una cita en la playa con Teddy mientras se pone el sol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!